¿Hay que prohibir la tecnología a los niños o regularla? Te lo contamos en este Express. Si les menciono los nombres de Bill Gates y Steve Jobs, probablemente les suene inmediatamente. Ambos grandes personajes en desarrollo y construcción de tecnología en las últimas cuatro décadas. Y aunque ustedes no lo crean, rara vez alguno de los dos permitieron a sus hijos el usar productos que ellos mismos crearon. ¿Por qué? Debido que supuestamente la tecnología digital causa una adicción difícil de abordar. En base a esto, los investigadores Joe Clement y Matt Miles creen que la adicción a la tecnología mata la creatividad e incluso limita las relaciones sociales. Pero la solución no es prohibir toda la tecnología a los más jóvenes, más bien que existe una regulación. Sobre todo con el uso de dispositivos pensados para la educación, siendo estos los que más deben dedicarse para estos propósitos y no para la entretención. Eso sí, no hay una regla absoluta, pero está claro que los equipos como celulares no son un reemplazo a la interacción social. Noticias de tecnología, innovación, videojuegos y más, siempre y todos los días en Omegic.net. Chao. 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 Gracias.